Mi canto agrito bajeño, recorriendo la heladera, es a lo más tempranera, nacido en suelo santeño. Es mi canto lugareño, para la gente que adoro, y en mis gritos atesoro, vivencia de tiempo agido, por su gracia y colorido, tiene mi canto el decoro. Yo nací en la serranilla, y en donde canta el cizonte, y el penado por el monte, se corra y salta por el milla. Se escucha la sinfonía, de la paloma en pobreza, donde el nido se le empieza, una voz privilegiada, hoy ya por la madrugada, tiene mi canto destreza. ¡Vamos a usted, Rivera! ¡Un saludo! Es mi alma de coplero, la silvestre sinfonía, es la dulce melodía de los violines de azuero. ¡Cuántas son mejoraneros, de trabillón y belleza, y en la brisa, acá en belleza, va colgando mi emoción, me lleno de inspiración, la madre naturaleza. ¡Vamos a usted, Rivera! ¡Vamos a usted! ¡Vamos a usted! ¡Vamos a usted! ¡Qué belleza, Dios mío! ¡Vamos a usted! 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 El surrar de los violines mucho más de los poblados, y me quedo entusiasmado al oír a los chapines. El canto de los bimbines, por allá por la espesura El ambiente se figura, que me llena de emoción Todo esto es mi región, de una notable hermosura Por ahí luchó, por ahí luchó ¡Adiós! Llevo un canto de bimbines, abanicando mi sueño Como mi verso santea, yo soy del verso los clarines Y por todos los confines, busco amor así Y es ayer la brisa, que embeleza ¡Ay, cuantos los cantos míos! En los árboles del río, la madre naturaleza ¡Ay, cuantos los cantos míos! ¡Ay, cuantos los cantos míos! ¡Vamos, Luisio Calderón! ¡Eso! 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 ¡Se está quedando chiquito ya! ¡Arriba! 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 ¡Eso! ¡Que suene! ¡Eso! ¡Bonito! Entre más gente viene Península ¡Qué es esto! Música Se escucha la cantante Mientras redobla el tambor Y lo sigue el pujador Como si fuera un tunante Todo esto es importante Que tiene nuestra figura Es el folclor La natura que adorna nuestro país Y yo me siento feliz Por darle mi estructura Música Música ¿Qué hay de Don Fico? Música 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 Por este circo de león De Monagrillo Bienvenido Música 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 ¡Gracias por ver! De la pluma de Juvenal Rodríguez Brandao de Llano de Piedras Cantaba Benjamín Minga Cebedo